Hola a todos y sean más que bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube En el video de como ya lo habrán podido notar voy a estar vloggeando, voy a estar haciendo un 24 horas conmigo Que veo que ese video les gustó bastante y realmente a mi me gusta realizarlo porque es como bien cómodo para hacerlo Es mucho más práctico, más fluido, así que me encanta y me alegro que les haya gustado también En el día de hoy me acabo de despertar por eso estoy así con todos estos pelos locos, mi cara ni hablemos Es súper hinchada, así que nada, hoy voy a estar haciendo un par de cositas y ustedes me van a estar acompañando Bueno, mi desayuno nunca cambia, siempre son un café con leche, con tostadas, o sea muy simple Y más que nada en lo que es invierno siempre tomo algo calentito Acá vamos a desayunar con este gordito precioso Está llorando, no sé por qué, qué es lo que quiere usted señor, me quiere decir Bueno, ahora le voy a pedir a Alexa que ponga música y voy a comenzar a limpiar un poco acá Porque nada, está tipo un desastre y allá está la gata Mira, se va para arriba, ella es una loca Y vamos a poner al mejor Alexa Reproduce en Spotify Queen Reproduciendo canciones de Queen en Spotify Hola Kitu Vamos a limpiar, vamos a ordenar Ella se tira Bueno, ahora voy a estar cocinando y voy a hacer unos capeletis Vamos a estar comiendo ahí con Cebi, ya puse el agua a hervir Bueno, y acá está la comidita Ahí Cebi ya está comiendo Está caliente Sí, encima en la cámara se ve el humo Bueno gente, recién acabo de terminar de filmar un video Que ya lo van a estar viendo Acá, spoiler a la vista por lo que ven del make up Pero bueno, supongo que ya lo habrán visto o lo están por ver, no sé Pero bueno, ustedes ya lo sabrán Así que ahora lo que tengo que hacer es desmaquillarme Para, bueno, cambiarme y toda la cosa Porque yo estoy acá así de jogging Tipo súper cómoda Y me tengo que ir dentro de un rato Tengo una reunión Así que me tengo que cambiar Y probablemente, bueno, me haga un maquillaje Pero más tranqui, digamos, de lo que llevo ahora Esta rosquita está durmiendo Gente, la idea era maquillarme un poco Pero me voy a tener que maquillar mientras me esté yendo Nada, les voy a mostrar lo que tengo puesto Que no es nada de otro mundo Es un suetercito gris Con un jean Y bueno, mi cartera favorita que es esta Así que nada, eso Ahora me voy a ir maquillando en el camino Me voy a poner este perfume Que es un perfume de G. Portside La verdad es que nunca lo había probado Y hace poquito lo probé Y me súper gustó Porque es de los perfumes tipo dulces Así que nada Voy a estar utilizando este de acá Les recomiendo este perfume Si, no les gustan los perfumes así tipo Muy fuertes Pero que a la vez es así tipo dulce Así que nada Este acá tiene un aroma muy rico Bueno gente, les voy a mostrar el maquillaje que me hice Ahora, bueno, esta villa está medio chueca Me tendría que sacar el swatch que me hice acá De un labial Así que nada, vean Es bien natural Y bueno Dentro de un rato ya estaré volviendo con ustedes Me voy a ir a una reunión con los de Adidas Que después les voy a estar comentando todo como es la onda Así que nada Dentro de un ratito nos vemos Hola gente Bueno, ya salí Para ustedes fue un nada Yo estuve ahí creo que media hora en la reunión con los de Adidas Pronto ya les voy a estar comentando bien toda la cosa Pero bueno, voy a estar haciendo algo en conjunto con Adidas Así que estoy muy muy contenta Y nada Este, bueno Ahora estamos con Sebi acá Saludos Hola Estamos por ir a Nowhere Collection Colectibles Colectibles o Colectibles? Colectibles Colectibles Me suena raro Pero bueno Vamos a ir a merendar ahí Y ahora les voy a mostrar el lugar Es genial Y es el lugar El paraíso de Sebi Mejor dicho Acá está Nowhere Collection Colectibles Café Allá está Sebi Que allá está Re embobado Mirando Bueno, prácticamente acá Hay muchas figuras Coleccionables Y bueno Ahí ven la imagen de Spiderman Si no salgo con algo es porque tenés suerte Bueno, vean Y ahí Nos encontramos a nuestro amigo Lombrearaña Te quieren sacar de Marvel Te quieren sacar de Marvel Mirá esta Deadpool Bueno, vean Para los amantes de Harry Potter Bueno, hay diversas figuras Como podrán ver Allá está Superman Pero la verdad es que está genial Y tienen como un espacio Como para merendar Por allá Acá está Alexis Bueno, vean Si está ahí atrás Lo estamos acosando Vamos a pedirle una foto Pero ahora está justo Está trabajando Está con los chicos Está con los chicos Claro Así que Ahora le vamos a pedir una foto Vean Y está genial Porque es como El lugar perfecto Para venir a tomar algo Y ver una peli también O sea Eso está genial Uy, qué rico Bueno gente Acá estamos tomando el café Y bueno Alexis es el que siempre hace Las entrevistas En los eventos Por ejemplo Como en La Comic Con O entrevistas A los directores De las películas Y todo eso Entonces Nada Siempre lo terminamos Cruzando en los eventos Pero nunca le pedimos una foto Así que esta vez Le vamos a pedir una foto No es Coraline Coraline Bueno la muñeca Claro A ver si está Coraline Tipo La normal No me parece que no Está la La madre Está este Ajá ¿Cómo se llamaba? No sé Bueno Mr. Bobinsky Bueno Bueno vean Ahí está el payaso De Gits Pennywise El muchachote está Reservado Y no para mí Y no para Sebi Hay que aclararlo Pero está reservado Pero vean el tamaño Que tiene Muy muy grande A ver ponete al lado Es muy grande Mal El señor Barrigas Allá está Kiko El chapuelín Colorado Pennywise Mirá las dos versiones Va Las versiones La antigua Y la del 2018-19 Super bien Bueno Y para sorpresa de ustedes Esto tiene un segundo piso Así que Imagínense Como es la cosa De que te pones acá Y estás 3.000 horas Como Sebi Está pensando Pensando Mirando Pensando Entonces Nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir Una nueva sección En YouTube ¿De qué? Se llame Una vaquita Para un Una figura coleccionable Para hacer Tipo lo de Sergio ¿Cómo se llama? El tipo ese Sergio Ramírez Sergio Ramírez Una onda así Bueno gente Ya estamos volviendo Nada Ya merendamos ahí Muy rico Venimos rellenos Y Nada Ahora ya estamos Por llegar a la casa Voy a ir Voy a pasar por el super Voy a comprar unas cositas Y Nada Eso Acá es Polca Digamos Y Graban la novela esta La que está en el 13 ¿Cómo se llama? Tierra Argentina Algo así ¿Vos no sabés cómo se llama? Yo Yo tampoco Pero bueno Lo firman acá Bueno ya me acabo de subir de vuelta Al auto Y Ya compré todo lo que tenía para comprar Tengo el café acá O sea Tengo una sed Así que Nada Ahora estamos yendo Porque me voy a hacer un plan Desde mi papá Así que estamos yendo A ver que Que le conseguimos Y bueno gente Ya regresé A la casa Ya son las 8 de la noche Así que me voy a poner a cocinar Como les dije Voy a hacer empanadas Que esa es como mi especialidad Porque A ver Hay que ser como concisos ¿No? Vieron que a veces O sea A ver Algunas comidas no salen más ricas que otras Bueno Para los que cocinan ¿No? Y a mi En mi caso Creo que Lo que me sale mejor Desde mi Humilde opinión Son las empanadas Porque después Otra cosa Y Ahí no más O sea Me gusta cocinar Pero ahora De que lo haga rico Rico Creo que Únicamente las empanadas Así que bueno Voy a estar haciendo eso Estoy como muy muy despeinada ¿No? No sé qué pasó Es que estuve caminando un montón Un montón Y vean este grano infernal Guau Vean estas empanadas Gente Redivinas ¿O no? Y acá están listas Las empanadas Bueno Ahora Debería haber sacado el maquillaje Pero bueno Todavía no Ahora ya estamos por comer Acá con Sebi Y mientras Bueno O después mejor dicho De comer Voy a estar editando Un video Bueno Estamos viendo Into the Dark Y al parecer Está buena La serie Película Que están dando ahora Bueno gente Ya es el día siguiente Yo prácticamente Como que me olvido Cuando estoy grabando Cuando estoy haciendo un vlog Pero nada Lo que hice Hoy a la mañana Fue desayunar No les mostré El desayuno Porque Además de que me olvidé Desayuné lo mismo Que ayer Entonces como que No iba a tener sentido Siempre en invierno Desayuno lo mismo Y nada Ahora Ya es el mediodía Ya son las 12 Y me voy a preparar algo Para comer Para almorzar Vean este filtro Snapchat O sea Esos lentes Están geniales Y los aritos Me encanta Aparte Te disimula Súper bien Las ojeras Me encanta Siempre comiendo Y acá tengo A mis dos compañeritos Está Katie Y está Michael Oh Y esos gorditos Bueno Y les voy a Susmear Que es lo que voy a comer Voy a comer Arroz con queso Me hice un omelette Y le puse Tomate Le puse cebollita De verdeo Pollo Y que más Y queso también Y acá tengo unas galletitas De queso Amo el queso Y bueno Supongo que hasta acá Llegó el video de hoy No sé hasta que punto Fue entretenido Este vlog Pero bueno Espero que de todas formas Les haya gustado Ya saben Déjenme saber En los comentarios Porque tengo la idea De grabar Una vez por semana Hacer realizar Estos videos Subir Una vez por semana Así que si ustedes Me dan el ok Lo voy a estar realizando Y nada Bueno Espero les haya gustado Les mando un super beso Y nos vemos en otro video Por acá ¡Suscríbete al canal!